¿Qué pasa con la asociación española de la carretera? En relación a las carreteras convencionales, hace años que ya la asociación española de la carretera trabaja promoviendo el concepto de carreteras 2 más 1, también la implantación de las auditorías e inspecciones en toda la red convencional de carreteras, la actuación sobre los tramos de concentración de accidentes y en particular sobre elementos singulares de la vía como pueden ser las intersecciones o los accesos y por supuesto las actuaciones para mejorar el estado del pavimento y también del equipamiento viario que tienen una incidencia en la comodidad y en la seguridad. La circulación y por supuesto la utilización de la tecnología también con estos fines. El otro tema que nos preocupa especialmente es las elevadas cifras de sinestabilidad por salida de vía. En este caso se han producido 15 víctimas mortales por este tipo de siniestro y desde luego es importante implantar un programa de carreteras que perdonan, carreteras en las que los márgenes de las vías o bien estén suavizados, se puedan iluminar los obstáculos y en caso de que no sea posible instalar los sistemas de contención más adecuados para todo tipo de usuarios. Y no tenemos en este momento datos de lo que ha sido la Semana Santa en las vías urbanas porque todavía no están disponibles, pero nos preocupa especialmente la sinestabilidad de los usuarios vulnerables, peatones, ciclistas, motociclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal. En este sentido, actuaciones como la humanización de travesías, la construcción de itinerarios peatonales, no solo en el ámbito urbano sino también en las salidas hacia las paradas de autobuses o hacia las urbanizaciones en un ámbito más preurbano y la construcción de itinerarios específicos para ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal suponen también actuaciones muy interesantes para la reducción de la sinestabilidad.